Música Ese amor entre mujeres es tan fuerte como el viento Tan caliente y excitante, tan hermoso como un cuento Que a las dos no les importa nada, que otros la vean así Y sé que no está bien, amor entre mujeres Que no es nada, mucho que se quiere Y sé que no está bien, que las busquen de locas Tenerse que esconder para roger su piel, para juntar sus bocas Y toda la familia con las palmas bien arriba porque acá yo Dice que no está bien, Santa Fe Que no es nada, mucho que se quiere Y sé que no está bien, que las busquen de locas Tenerse que esconder para rozar su piel, para juntar sus bocas Sabías que te amo Mi vida Con el más grande Por cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma De vestir Y a alguien Tu adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es vital Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Gritarle como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Uy 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 Que sentimiento Javi Silvio Rojas Ángela Gracias por estar Muchísimas gracias Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es vital Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Mentiroso Mentiroso Fuera mentiroso Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Arriba Palmas Arriba 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 No Se acabó Y te digo Mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando estés con nosotros. Ya no vuelvas contigo con nuestro peligro, mi corazón no tienes frío, eres un ladrón de amor. Se acabó, tu mentira se acabó, se acabó, y te digo basta, basta, basta. Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando estés con nosotros. Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando estés con nosotros.